¿Qué tal amigos? Es un placer estar con ustedes en esta nueva entrega de su espacio. Gracias por acompañarnos. Como siempre, un gran abrazo para todos los públicos de este programa, para nuestra gente de las redes sociales, también para nuestro público de habla hispana que está en Estados Unidos, en Canadá, en las Islas del Caribe, que nos sintoniza a través de Televisión Dominicana. De verdad que tengo un programa que creo que debe ser de mucho interés para todos ustedes, entonces comenzamos de inmediato. Bueno, yo quiero, perdónenme, quiero comenzar con algo que está en curso, por lo menos hasta que salí de la oficina para este estudio, recuerden que este programa se transmite en vivo, no había una decisión con relación a la medida de coerción contra los imputados del rollo de la lotería, la trampa de la lotería. El señor Dicen, que era administrador de la lotería, dijo ayer que él fue por justicia, que fue a buscar justicia y que salió criminalizado. Desde que él fue a la Procuraduría y que llevaba los papeles de los demás, una persona me dijo, ese se está limpiando. Pero el que organizó la orquesta fue él y entonces quiso salirse, oigan, sabichosería de la vida, según me dicen, metiendo a todos los otros, meto a todos los otros, digo que yo soy un príncipe, que yo quiero transparencia, que se llegue hasta las últimas consecuencias y pum, 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 y me sacan a mí y meten a los otros. Pero que eso es una cosa difícil, porque cuando hay otros que están ahí y usted lo metió, entonces el otro dice, ah, pero este me está metiendo a mí, pero ajá. Entonces él dijo eso ayer y dijo que él no sabe nada, que él es un hombre bueno. Yo no sé si él es un hombre bueno o no, el Ministerio Público es que dice que no, que no es bueno. Pero cuando la gente tiene dinero, busca muy buenos abogados. Cuando la gente tiene dinero, contrata conjuntamente con los abogados a muchos periodistas. Antes eso estaba prohibido, porque la ética del abogado, la deontología jurídica, prohíbe el debate de ese tipo de cosas en los medios de comunicación. O sea, un abogado de un imputado que está haciendo objeto de medida de coerción, debería limitarse a los tribunales, porque la gente que está afuera no decide nada. Pero hace mucho tiempo que los políticos aquí convirtieron, y los abogados también, prestantes, convirtieron eso en un negocio, que cuando van a defender a un indefendible, le dicen, mira, tú vas, la defensa mía, toda la gestión legal estrictamente, te cuesta tantos millones. Pero para ablandar a los jueces con los medios de comunicación y la percepción pública, tú tienes que pagar tanto. Entonces, hay programas, gente que tiene de radio y televisión, gente que habla cosas por paga, hay gente en los periódicos también que cobra por publicar cosas. Entonces, incluyen como parte del presupuesto de la defensa un billete para mojar esas manos, hacer lo que se llama distribuir la ración del BOA. Es decir, ya casi todos los tipos que son procesados, los abogados de ellos les incluyen como parte de su presupuesto de la defensa, una parte para sobornar periodistas y medios de comunicación. Entonces, por eso, en determinados momentos, de los abogados que me han imputado en el gobierno pasado, yo probé y demostré que había uno de ellos que puso en un presupuesto la parte de los medios de comunicación y lo presenté. Es decir, que mucho de lo que se escribe, se dice o se ve en la televisión, no crean ustedes que es gratis. Hay imputados que salen más que el Ministerio Público o que salen más que el juez que dictó la sentencia. Y los abogados de esos imputados salen mucho más, pero eso no es gratis. Entonces, Jenny Berenice Reynoso, la magistrada directora de persecución, respondió a los abogados de los imputados de la lotería. Y la forma como respondió, yo creo que hay que oírla y verla. El Ministerio Público se remite a las evidencias del proceso que los indican sin ninguna duda como cabecilla del fraude. Y las pruebas hablan solas. Las defensas dicen cosas y ese es su derecho, pero las pruebas no le dan la razón. ¿Por qué, magistrada? O sea, ¿cuáles elementos probatorios importantes y contundentes para que esta persona sea condenada tienen ustedes en sus manos? Hay hasta audios relativos a la organización del sorteo fraudulento, audios que se realizaron en los ensayos. Es decir, y que implican de manera directa al ex administrador de la lotería en el fraude cometido. Es decir, que las cosas, lamentablemente, para la defensa, las pruebas el Ministerio Público las tiene. Y ahí está la realidad. Magistrada, contra los otros imputados, ¿hay posibilidad de que también se le impongan medidas menos gravosas que la prisión preventiva? En este momento el Ministerio Público no se va a referir a ese punto, pero siempre ha sido una estrategia y una política del Ministerio Público de aquellas personas que hacen aporte y colaboración a la investigación tomarlo en consideración. ¿Está negociando el Ministerio Público con alguno de los imputados, magistrada? La defensa siempre alegra. Lo importante es que las pruebas los indican como parte esencial en el fraude. Los abogados de Valentina dicen que ella está colaborando, pero no sienten que le van a dar un trato de acuerdo a la colaboración que hay. ¿Está negociando el Ministerio Público con alguno de los imputados? El Ministerio Público en esta fase no da detalles sobre sus estrategias. Pero está negociando. ¿Usted va a ver más involucrados en este caso, de acuerdo a las investigaciones que hay? Es evidentemente que sí. Hubo, nosotros hemos dicho que este es un fraude en el que, de manera preliminar, asciende a más de 500 millones de pesos en territorio dominicano y más de 5 millones de dólares en otros países. Y es evidente que este entramado tiene otras personas que las investigaciones en su momento van a validar. Porque en la justicia, usted podrá estafar los sueños de muchos dominicanos con un sorteo fraudulento, pero es muy difícil que estafen a este Ministerio Público. Ese corte de Jenny Berenice Reynoso fue tomado, por lo menos yo lo tomé del listing diario. Hay que darle su crédito. Dice dos cosas, dice Jenny, que vale la pena resaltar. Número uno, dice que no hay forma, que la defensa puede decir lo que quiera, pero el Ministerio Público tiene respuestas, pruebas de cada cosa, de cada imputación. Y segundo, ella dice que los imputados pueden estafarle o robarle el sueño a cualquiera al hacerle una trampa o un fraude, pero no al Ministerio Público. Es decir, que el Ministerio Público está claro de qué tiene. Entonces, que por más dinero que se mueva en los medios de comunicación y prendedera de velas, va a ser muy difícil que la justicia favorezca a los imputados. Porque hay cosas que son difíciles de defender. Y la corrupción, así a los careperros, es difícil de defender. Ayer, a propósito de eso, vi a un hombre que siempre, bueno, no me da pena porque esa es su vida. Es una gente que sale así, con su cara limpia, hablando las cosas más, como una gente sin vergüenza. Es decir, que sale hablando lo más arbitrario, así, no le da vergüenza por sí mismo o por la gente que lo conoce. Oye, pero este tipo sí es disparatoso. No. Esa es su norma. Cada vez que él sale, es igual. Se trata del diputado danilista Gustavo Sánchez, que es el vocero del PLD en la Cámara de Diputados. Ese hombre, como que cree que todos los otros son estúpidos. Él salió diciendo que el Ministerio Público es visco, que tuerto, que no mira para ninguna parte. Esa gente que ustedes vieron que están imputados ahí, comenzando por el administrador de la lotería, el que acabo de presentar, son de este gobierno. El diputado Miguel Gutiérrez duró entre el 2014 y 2017, dicen los gringos, que fueron, qué sé yo, cuántas toneladas de cocaína que mandó a Estados Unidos en el gobierno de Danilo, y siendo procurador, Domínguez Brito, ¿verdad? La gente de La Vega, que están imputados, bueno, en este gobierno, y la diputada del PRM. Y ese hombre dice que no, que nada más se mira para un lado. Miren, miren, para que ustedes vean lo difícil que es para una gente medianamente serio, pararse ahí con esa cara a decir eso. Nosotros no nos oponemos a que se interroguen, a que se investiguen, a que se imputen a ningún dirigente del partido. No nos oponemos a eso. Eso es una facultad, una competencia de la Procuraduría General de la República. Ahora bien, yo pregunto, la justicia que una vez que es ciega, yo pregunto, ¿es tuerta? ¿Y por qué es tuerta? Pues solamente es paulado o vica, o es vica o es tuerta. Entonces yo siento que la justicia o se pone la venda completa para investigar quien ha delinquido y deja de estar diciendo como que es independiente cuando uno sabe que o es vica o es tuerta, porque solamente va a paulado. Bueno, en la medida y en la proporción de las denuncias que han sido sometidas, casos muy evidentes, que no tenían de otra. El 13, va por ahí, bueno, muchos de ellos no ven. Es que ni siquiera han tenido la delicadeza de ser cuidadosos. Entonces, son cosas que no se podían ocultar. Ahora bien, solamente ha sido eso. Han sido juzgados, porque, por ejemplo, el de Líade, ni siquiera fue por corrupción, fue por falda. O sea, cuando una gente se para ahí a hablar disparate así, que vica, que tuerta, que vica. Pero no dice, mire, el caso tal del gobierno, que esta justicia, que no es independiente, dice que el del Líade, pero el Líade está cancelado y sometido a la justicia, verdad, el otro de aduanas está cancelado y sometido a la justicia, el diputado está preso en Estados Unidos, extraditado, y cada persona que ha sido señalada dentro de esto con, bueno, se ha procedido, el Ministerio Público ha procedido. Entonces, usted no puede ser tan descarado de pararse ahí, hablar disparate, hablar disparate. Por eso es que yo digo, qué difícil resulta ser defensor de los corruptos. ¡Wow! Este programa está lleno de muchas cosas, de cosas muy interesantes que ustedes van a seguir viendo. Así que voy a una pausa brevísima y estoy aquí con ustedes. De regreso. De regreso.